El santo del día, Beato Federico de Ratisbona. No sabemos prácticamente nada acerca de la vida de este siervo de Dios. El culto que se le tributaba desde su muerte fue confirmado en 1909. Federico nació en Ratisbona, de padres pobres, e ingresó como hermano lego en el convento de los ermitaños de San Agustín, de la misma ciudad. Ejercitó principalmente los oficios de carpintero y leñador, y solía dar gracias a Dios de que existiesen oficios que él fuese capaz de desempeñar. Entre otras maravillas, se cuenta que un ángel le llevó cierta vez la comunión, la mención de su nombre en los calendarios, el título de Beato que se le da en ellos y el sitio privilegiado que ocupa su sepulcro, prueban la veneración que le profesaban sus contemporáneos. El Beato Federico murió el 30 de noviembre de 1329, pero los ermitaños de San Agustín y los fieles de la ciudad de Ratisbona celebran su fiesta el día anterior. Beato Federico de Ratisbona ruega por nosotros. Sea para mayor gloria de Dios. Ratisbona ruega por nosotros. Suscríbete.